Hoy presentamos Cosas vs Patitas. Patitas es más pequeña que esta Rey Mago. Patitas es más chiquita que este árbol de Navidad. Patitas es muy chiquita a comparación de este árbol de Navidad. Patitas es más grande que este limón. Patitas es más grande que un mini plátano. Patitas es más grande que un limón. Ya lo habías dicho. Patitas es más grande que esto. Patitas es más pequeña que la típica chancla voladora que utiliza tu mamá. Patitas es más pequeña que un color. Patitas es muy pequeña a comparación de un televisor gigante. Me toca jugar con Patitas. Patitas, 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 qué bonita, qué bonita, Patitas, qué bonita. Te dejo pasear, Patitas. Lo que está pensando Patitas. Ay, Virgencita, por favor, que este niño ya me deje en mi jaula. Tengo mucho sueño. Un segundo más tarde. Patitas que no me quedaron. Patitas es más grande que un limón. Ya lo habías dicho. Qué bonita eres, Patitas. Patitas, no, Patitas, no. No, ¿por qué te vas debajo del sillón? No puede ser, Patitas. ¿Dónde estás? Ahora, ¿dónde estás? No puede ser. Patitas es más grande, es más chiquita. Ay, otro error. Patitas es más chiquita que la típica chancla que utiliza tu mamá. Ok, ahora, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría poner después? ¿Qué? ¿Estoy grabando? Oh, por favor, no puede ser. Espero que les haya gustado este video. Si es así, denle fuerte a ese botón de like que está por aquí abajito. Y, este, llegó la parte que les decía que se queden hasta el final del video. Si quieren ver que, o sea, que me dejaron los reyes en este arbolito. No, solamente, si son nuevos, suscríbanse o, bueno, y denle a la campanita. Si no, manténganse suscritos y esperen el día. Yo salvo y se activo manualidades fáciles. Y, hasta aquí el video. Chao, chao.